Sabes como yo que fue real Que el recordar sonrió Y que nadie lo puede cambiar Ya guardé tus libros, tu verdad Y donde guardo ahora el beso El buenos días, donde va Me dejó un mundo y vacío el salón Y yo no sé qué hacer con esto, mi amor Y ahora llévate Tu ropa, tu risa y el silencio Y llévate también lo que no se ve Que duele Y llévate aquello que nunca te dije Y ahora llévate tu mitad de la cama Aquel para siempre, llévatelo Aquellas promesas a media voz Tus notas, tu historia, mis ganas, tu tiempo Llévate Antes de que todo vuelva a haber Mejor soltar que herirnos Somos dos viajeros ya sin tren Porque no hay camino Yo que siempre fui de no mirar atrás Y mírame ahora aquí Y pusiste todo del revés Me dejó tan lleno y tan vacío el salón Y yo no sé qué hacer con esto, mi amor Y ahora llévate Llévate tu ropa, tu risa y el silencio Llévate también lo que no se ve Que duele Llévate aquello que nunca te dije Llévate tu mitad de la cama Aquel para siempre, llévatelo Aquellas promesas a media voz Tus fotos, tu historia, mis ganas, tu tiempo Tú, somos como locos de agua De paso nos vinimos a remar Vas a favor y llora a calmar Sabes bien que sobran las palabras Y que esta historia llega a su final Te repetiría caer en tu espalda Llévate tu ropa, tu risa y el silencio Llévate también lo que no se ve Que duele Llévate aquello que nunca te dije Y ahora llévate tu mitad de la cama Aquel para siempre, llévatelo Aquellas promesas a media voz Tus frutos, tu historia, mis ganas, tu tiempo Llévate Aquellas promesas a media voz Aquellas promesas a media voz 하� extrapol seasons ии 12